¿Cuántos días quedan para la excursión? Cinco Faltan cuatro días para irnos de paseo Faltan tres días para la excursión Quedan dos días para la excursión Y voy a descansar ocho horas Ay, mañana es la excursión Buenos días, hoy es domingo 27 de octubre Y son las seis y 23 de abril Estamos en el bus de camino al aeropuerto Porque empieza la excursión Estamos todos muy emocionados Estamos mucho, somos de vación ¿Cómo te sientes hoy? Bien, mi amor, muy feliz de estar compartiendo con ustedes Muy bien ¿Cómo te sientes? Bien emocionado porque es un mundo nuevo Y ya, ir con mis amigas ¿Cómo te sientes hoy, Camila? Muy bien, estoy muy emocionada porque no lo creo No lo creo que sea realidad de verdad Bueno muchachos, acá vamos a llegar a San Andrés Está haciendo mucho calor Está haciendo mucho calor El cambio del motor no fue extremo Estamos como a 30 grados más o menos Y nos vamos a morir ¿Ya, por qué no te sientes de llegar a San Andrés por fin? Pues chévere, pero al principio fue una mierda en el labio Sentí que me iba a morir Hola Bueno muchachos, ya estamos acá en el hotel Vamos a ir a comer Les vamos a mostrar toda la comida que hay Bien amigos, todo el menú que tenemos Por esto tenemos arroz, carne, camila, ¿cómo te sientes? Bien, bien, bien Además tenemos por acá arrozito de coco ¿Cómo te sientes? Bien Bien la mesa de los postres Hay pancito Todo muy rico Snatches, las llagas, 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 las hamburguesas, los panes, la llagas, los salsas, los puestrecitos Aquí están las salsas, y lechuga, y tomate, y que huele, y todo, lo que ustedes me quieran Echarle limoncito Mira que están ellas comiendo En la calle El hotel día El salchero al alma No lo puedo creer Bueno muchachos este es nuestra habitación, bueno aquí está un espejo hermoso para los fúticos, esta es una cama doble, por aquí está el closet, no creo que podríamos colgar nada pero pues ahí está el closet, esta es una cama sencilla, el teléfono, el televisor, las maletas y pues por si queremos meter la ropita, una silla, no sé para qué, para las fotos, y pues este es el baño, toallas, papel, toallas, shampoo, acondicionado, que es muy rica, y lo más emocionante del cuarto, espérenme porque se me olvidó cómo abrir esta mucla, el balcón, además acá y pues es el hotel donde nos estamos quedando, y allá hay una cancha de bolsas, sí para allá está mal, no sé por qué nos tocó en la habitación, pero si pueden ver allá queda es mal. Muchachos creo que les da un matrimonio. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay qué bonito! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres hacer una foto? ¿Me estás grabando? Sí ¿Cómo te sientes en el hotel? ¿Cómo te sientes estar en el hotel? Me parece un excelente servicio una muy buena acogida y es verdad las instalaciones están muy bonitas y en serio me gusta pasar con la gente que quiero acá Música ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¡Supre emocionada! ¿Y tú, Kat? Yo también estoy super emocionada y Karen ¿Cómo te sientes hoy? Me siento un poco triste porque ya es mi última noche acá. Hay amaldura. Y después ya, a disfrutar lo que queda. ¿Y tú, Mariana? Hola, Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué te gusta el olor de estómago? Churras. ¿Y tú, Juliana? Juliana, ¿cómo te sientes? Me siento extraordinariamente feliz de estar acá. Me siento muy contenta de estar con mis amigos. Pasó a bailar mucho. ¿Y Méndez, cómo te sientes hoy? Bien. ¿Estás linda tu camisa? Estoy linda yo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se sientes de venir a Rock y Kill? Bien. Una experiencia muy espectacular para todos. Vean la cara de Karen. Ella expresa todo. Mira, mira, mira. Esto, esto es hermoso. Es espectacular. Voy a comer todo lo que yo quiera sin pagar. Bueno, pagué, pero no. Me trago hoy. O sea, he aprovechado para tragar porque todo es gratis y puedo coger. Ay, mi amor. Es maravilloso. Mira, ¿cómo te sientes de nadar con los pescados? Hola. Muy bien. Muy bonito. Una muy bonita experiencia. Me lancé el trampolín y el tocar. Muy bonito. En el pan. Y ya. Muy bonito. Amigos. Hola, amigos. No nos vemos. Pero hoy estamos en la noche de show en vivo de reggae. Derecho a los 503. ¡Dale! San Academy Blessing. Derecho a los 502. Alejandro Membro. Dejem y elкої. Ingredientes? Te sientes, miso. Pero siempre nos matamos. Los secretos siempre se saben de gritar de ol должен amor. Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos. Y en todo el mundo habrá. Destruidas ¿Cómo te sientes de estar en la noche blanca por fin? Me siento muy bien ¿Hable duro? Él me cae mal, mira, grabarlo ¿Cómo se siente? Grita el marica porque no se escucha Hay que paciarte ¿Cómo te sientes de estar en la noche blanca? ¿Cómo te sientes de estar en la noche blanca? Sí, es que pues, no sé, siento que fue muy pronto Casi cinco días, fue muy poquito Y que nos apegamos demasiado No, muchísimas gracias Esta incursión fue de maravilla A excepción de una parte En donde, por culpo el alcohol se perdieron las riendas de la conciencia y por eso deberían dejar el alcohol y se pueden perder cosas que son muy difíciles de recuperar gracias nos vemos en el día me siento muy emocionada o sea la verdad me gustó mucho el viaje sentí que fue una linda experiencia nos unimos mucho como un curso la verdad no todo el mundo estaba por su lado pero no importa la pasamos bien miren que estoy fumando porque está haciendo mucho calor estamos acá en este momento en el aeropuerto la pasamos rico la verdad fue como de lo mejor fue super rico compartí como todo el mundo y fue rey de resto fue rey chévere y me encantó nada no pues todo muy bacano pues ya tristeza que ya nos tengamos que ir para las casitas pero pues nada pues nada estoy mojartando así en chimba con todos los de eh 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 pero pues nada 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 pues bacano todo si se pasó una chimba si ojalá se repita si ojalá se repita si ojalá se repita si ojalá se repita sería muy chima sería muy bacano y acá está el enlace y suscríbete y me lo sacaba ya muchachos ¿cómo se sintieron en el viaje? muy bien miren mi Barbie la que compré para mí esto se la compré a mi hermanita pero perece por haber llegado acá ¿cómo les fue con las compras? muy bien gracias a Dios muy barato casi nos paramos porque pensábamos que estábamos narcotraficando espere porque no se escucha nada estar hablando al tiempo primero Andrea lo que pasa es que compramos muchos perfumes y nos tocó sacar de la maleta imagínense porque pensaban que éramos narcotraficantes terribles está emocionado porque se va a bajar el avión sí y aquí madre y ¿cómo te sientes? cansada cansada ¿y tú Camila? hola yo me siento muy contenta muy contenta ¿y ustedes muchachas? muchachas no, no quieren ¿dónde está Jorjito? hola ¿cómo te sientes del viaje? perfectamente fue un viaje espectacular ¿y tú Mateo? me alegraron la noche y estoy súper bien la verdad tuve buenas noticias de lo que dije ya no me va a suceder muchachos seguiré hablando a las cámaras y estaré interrumpiendo siempre los videos y no le daré tiempo a Mateo de hablar y los quiero mucho a todos Wets ¿cómo te sentiste en el viaje? bien me siento muy cansado esos videos que hace Wets un gran chimo me probé al reguero ¿se sintieron en el viaje en general? ¿quien siente haber volvido de la muerte Brian? cuéntanos está en la inmueble muy chévere ¿cómo les pareció genial el viaje a San Andrés? pues dormí jajajajaja ¿estuvo chévere? sí, estuvo chévere y este Jampoon ¿renació? ya, ya estoy bien me alegro Jampoon y tú Santana ¿cómo te sientes? bien, pues dormir extrañada la camita no, esto ¿cómo te sentiste en el viaje? super bien super mega cortico estoy afónica pero pues bueno, eso no importa y ya de haber tomado muchas fotos con Manuel estoy super feliz espero que seas famosa en el futuro gracias no, bueno chicos estoy un poco despinada pero no importa escuchen esta ola pasamos una chimba una retrochima nos acordamos de todo y fue una retrochima o sea en serio fue muy bien bueno muchachos es aquí donde termina nuestro blog de la excursión prom 2019 espero que les haya gustado mucho y eso quedará en sus corazones para siempre ¿qué tal Luis?